Totalmente, mucha fuerza y por supuesto mucha unión. Por su parte, Marco Antonio Solís es otro de los famosos que ha reaccionado a la catáfera por el huracán Otis. El cantante envió toda su solidaridad, cariño y oraciones para la gente de Guerrero, abro comillas, y especialmente mis hermanitos del bello puerto de Acapulco que se ven afectados tras el paso del huracán. Fue parte de lo que escribió en sus redes sociales y también agregó que hoy más que nunca confío en la solidaridad de mis paisanos y juntos, digamos, hace el bien por acá. Y la verdad es que es sumamente importante que el medio artístico se una a este tipo de esfuerzos, ya que son ellos portavoces muchas veces de llevar esto. O sea, tan sencillo como publicar una historia en Instagram para decirle a la gente dónde hay que acudir a llevar su dinerito, su ayuda, porque sinceramente cada granito de arena cuenta para la recuperación que necesita Acapulco. Miren eso, son imágenes muy fuertes. Sí, desgarrador. Y tenemos también que recordar que muchos de estos famosos también tienen sus casas en Acapulco. Entonces, si tú fuiste y disfrutaste, pues también está bien en este momento para regresar también lo mucho que te dio ese puerto. Exacto.